El próximo 29 de noviembre a las 7.30 de la tarde se realizará el encendido del tradicional pino que año con año instala el DIF Coahuila en la Plaza de Armas. La altura del árbol navideño será de 30 metros de alto. Este jueves por la mañana se comenzó a montar la estructura que sostendrá el pino. La preocupación de algunas personas gira en torno a las ninfas que coronan la fuente sobre la cual se lleva a cabo la instalación, mismas que no serán retiradas. Sin embargo, personal de Protección Civil Estatal y de la Secretaría de Infraestructura se encuentran al pendiente del montaje tanto del árbol como de la villa navideña que se colocará en los jardines. Quien también está invitado a participar en las fiestas será Santa Claus, que como cada año se tomará la foto con los pequeños y recibirá las cartas. No solo se colocará el pino, pues el bosque urbano será la sede que albergará una pista de hielo que abrirá al público el 3 de diciembre. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG Informo, Diego Obregón.